Con lo que eso significa, con lo que para el hincha significa jugar este tipo de acontecimientos que son únicos. Yo se lo dije a los jugadores que somos privilegiados, o sea, somos privilegiados no solamente por tener la posibilidad de vivir un partido como esto, en la instancia en la cual estamos, sino porque hace algunos meses teníamos ganas de, después del partido que habíamos jugado en cancha, el partido que no se pudo jugar o que se jugó de alguna manera en cancha nuestra, teníamos ganas de volver a enfrentarnos. Eso era una sensación interna que jugaba en cada uno de nosotros y que, bueno, dos meses después se da esa posibilidad y se da esa chance. O sea que cada uno de nosotros sabe muy bien que este partido teníamos ganas de jugarlos. Entonces le digo que lo disfruten porque se vuelve a presentar una posibilidad y hay que disfrutarlo, más allá de todos los condimentos que tiene, o sea, hacer una semifinal de copa, estar peleando el campeonato, estar a pocos partidos de también buscar una consagración en el campeonato local. Entonces estas cosas se deben disfrutar. Primero que el hincha de River se quede tranquilo porque a este equipo todavía le quedan cosas, más allá de que por ahí en los últimos partidos el nivel futbolístico ha bajado y es producto de un montón de cosas y factores que hemos vivido a lo largo de estos meses que hemos tenido esta competencia y que nos hemos destacado justamente por mostrar un vuelo futbolístico diferente al resto. Y si bien ha bajado, creo que también llegó en un buen momento porque estamos en una instancia donde nuevamente podemos volver a subir. Y yo estoy convencido, totalmente convencido de eso, no solamente porque creo, sino porque sé del espíritu que tienen estos jugadores, porque sé del plus que va a haber para afrontar esta etapa final, plus que todavía este equipo no ha sacado. Entonces no me queda más que decirle al hincha de River que se quede tranquilo porque los esfuerzos se van a hacer, que van a estar reflejados en la cancha, en esta recta final que queda. Así que nada más que eso. No pienso en situaciones negativas, no está en mi cabeza, no está en mi mente. O sea que lo único que tengo en la cabeza es ganar. Ganar, ganar y ganar. Es lo único que... Es mi mentalidad, es mi espíritu y no ganar de cualquier forma ni a cualquier precio. O sea, intentar ganar sosteniendo una idea, sosteniendo una forma. Después con todo lo que eso conlleva, con carácter, con humildad, con sacrificio, teniendo un espíritu fuerte, porque en estos momentos se necesita estar juntos, unidos y fuerte a nivel de espíritu de grupo. Y eso está. Por eso estoy convencido de que no nos va a faltar nada para afrontar estos partidos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!